Mire, con el traslado a Sonora de Cuatro Leones, ya solamente quedan seis ejemplares ahí en el predio de la Fundación Black Jaguar White Tiger, propiedad de Eduardo Serio, acusados, recordemos, de delitos contra la biodiversidad, tráfico de especies y lavado de dinero. En el terreno de la Jusco, que fue asegurado por la Profepa, recordemos, el 7 de julio, se encontraron 177 ejemplares abandonados, desnutridos, deshidratados, con problemas de salud en las peores condiciones, pero poco a poco han sido reubicados para que puedan recibir los cuidados que necesitan.